Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando él levanta sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, si estás llorando alaba. En la prueba alaba, si estás sufriendo alaba. No importa alaba, tu alabanza él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando destinos. Manda a tus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Dios va al frente abriendo caminos, llegando cadenas, sacando destinos. Manda a tus ángeles, manda a tus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Contemplar tu majestad. Contemplar tu majestad y el esplendor de su gloria. Derrama tu amor y poder. Cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte, yo quiero verte Ven, es hora de adorarle Ven, abre tu corazón a mí Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, es hora de adorarle Ven, abre tu corazón a mí Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven Toda lengua confesará que él es Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Si escoges su amor Toda lengua confesará que él es Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Si escoges su amor Toda lengua confesará que él es Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Si escoges su amor Toda lengua confesará que él es Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Si escoges su amor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Música Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Música Yo quiero llorar, yo quiero llorar Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Música Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Que te amo Señor Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Música 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 Música